Bueno, bueno, en este momento de forma virtual están conectadas 14 personas, sin incluirme, y acá presencial estamos con Jonathan, que creo que lo están viendo allá, me está saludando. Estamos esperando que lleguen otras personas acá en la vereda, el acceso es un poco complejo para las personas que vienen desde la ciudad, entonces por eso no han llegado todos los que esperábamos que vengan presencial, sin embargo ya nos confirmaron. Ok, no quiero abusar del tiempo de ninguno, entonces pues voy a aprovechar los que ya están acá conectados en el momento para que hagamos pues una breve presentación y con eso le vamos dando tiempo a las demás personas que se están desplazando en sus medios de transporte hasta acá, hasta la vereda, ¿les parece? Súper. Ok, entonces, bueno, no quiero empezar yo, les doy la palabra a Leidy. Bueno, bueno, muy buenos días. Se escucha aquí el eco. Problemas técnicos. Listo, listo. Listo. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al lanzamiento oficial de Taiba NFT Galería. Es un placer contar con la presencia tanto virtual como presencial. Desde que iniciamos el proyecto tenía la firme convicción de que grandes personas, artistas, diseñadores, ilustradores, arquitectos y demás iban a ser parte de este cambio, de esta gestión de cambio. Y pues nada, gracias por dejarse picar el bichito de los NFTs. Y bueno, me presento, mi nombre es Lady Vega. Voy a quitarme un momento el tapabocas. Mi nombre es Lady Vega. Soy artista plástica y visual, ahora criptoartista, de la ciudad de Ibagué, Colombia, radicada en la ciudad de Pereira, en el mismo país. ¿Qué más les cuento? Bueno, súper encantada. Siento que el tema de los NFTs, lo bonito es la comunidad. Toda un ecosistema en función del blockchain, pero se fortalece a partir de los procesos artísticos de cada uno de nosotros. Espero que este encuentro sea provechoso, de que nos dispongamos a abrir nuestras cabezas, a explotarnos nuestras cabezas con todo lo que se puede trabajar. Bueno, explotar la cabeza, pero sabe muy bien a qué se refiere con esa explosión de cabeza. Porque pues el aprendizaje es continuo, siempre van a haber conceptos nuevos, situaciones nuevas, que nos vamos a encontrar en todo este camino del conocimiento, de toda esta infraestructura que hay de la blockchain y del criptoarte. Entonces, para mí es un placer poder estar aquí proyectando a través de una pantalla todos esos esfuerzos mancomunados que en parte ustedes también se forjan. Y pues nada, muchas gracias por asistir. Le deseo la palabra, entonces, bueno, no sé, aquí virtual, o vamos con Jonathan. ¿Listo Jonathan? ¿De una? Hasta aquí. Hola, buenos días a todos. Yo soy Jonathan Ramírez. Artísticamente, pues, me conocen como Yabal. Habito acá en la vereda CAI y también soy artista plástico y visual. Y pues llevo mucho tiempo trabajando con cuerpo, por un lado, por otro lado, con lo audiovisual. Y pues dispuesto a conocer y aprender todo porque pues soy nuevo en este mundo. Entonces apenas hoy también estoy como abriendo la explosión mental de lo que me estaban contando. De hecho, estaban como dándome un abrebocas. Entonces creo que también estoy como en la expectativa de qué va a pasar. Y nada, contento de vincularme con tantas personas. Gracias. Bueno, voy a saltar ahí. ¿De esa puedo presentarme? Listo. Entonces vamos a cambiar de dinámica y ahora vamos con los que estamos virtual. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, ¿quién está hablando? ¿Si me escuchan ahorita? Sí, Néstor. Listo. Voy a presentarme a la gente porque tengo que salir un momento y después vuelvo a la parte que voy a hablar. Bueno, mi nombre es Néstor Caro. Yo soy ingeniero electrónico con una especialización en robótica y cibernética. Y voy a estar colaborando con Tyba como definiendo la infraestructura tecnológica que va a soportar la galería misma y gran parte del movimiento en blockchain. En este momento estoy trabajando con estos locos, Somnium Space, no sé si está al revés, creo que está al revés, Somnium Space, que digamos que va a ser un aliado muy importante en lo que va a ser la galería, ya que ellos son, pues, digamos, uno de los principales competidores con Facebook ahorita en este contexto del metaverso. Y, pues, más adelante les explicaré un poco en más detalle de qué se trata esto y cómo podemos, digamos, integrarlo con Tyba y obtener el mayor provecho de esta infraestructura. En este momento me encuentro radicado en República Checa, en el lugar donde están, pues, las oficinas de Somnium. Y, pues, la idea es lograr una colaboración, digamos, directa con ellos más efectiva, ¿no? Entonces, bueno, más ahorita, al final, ya acerca de la reunión, les comentaré con más detalle otras cosillas. Entonces, pues, por ahora los dejo con el siguiente. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto. Yo soy Verónica. Hola, yo soy Verónica. Hola, Verónica. Un saludo desde Panamá. Lady me invitó. Conocí a Lady por todo esto de la comunidad NFT. Soy ilustradora, diseñadora, hago motion graphics y desde marzo de este año me metí en el mundo de los NFTs. He tenido algunas colecciones relacionadas con la cultura precolombina de la región. Y, bueno, por ahí estaba hablando con Lady de que sería súper interesante subastar una de las obras que tengo en Token, en OpenSea, de estas de la colección de latinofuturismo. Totalmente emocionada, pues, de conectar también con más artistas que tienen como que esta causa social, este impacto por medio de la tecnología y que podemos también como que apoyarnos entre todos y también puedes aprender de la tecnología y dar esa accesibilidad a muchas más personas. Así que, bueno, voy a estar por acá y mucho gusto. Y mis redes, ver o vivo, me pueden escribir, estoy totalmente accesible. Así que, bueno, vamos a ir conociéndonos. Dale. Chao. Bueno, vamos con Alejo Mosquera. Alejo, ¿nos escuchas? Hola. Sí, ¿nos escuchan ustedes? Sí, perfecto, perfecto. Ah, bueno. Bueno, me presento. Mi nombre es Alejandro Mosquera, soy y vivo acá en la ciudad de Pereira. Soy artista visual, ilustrador y, bueno, también es la primera reunión a la que como que oficialmente me conecto. Entonces, es chévere conocerlos a todos, también con la expectativa del lanzamiento del proyecto. Y, bueno, ¿qué más les cuento sobre mi trabajo? Pues, como que las dos corrientes en las que estoy trabajando actualmente son como ilustración de naturaleza. Algo pues muy, como ilustración entomológica más que todo. Y, como dibujo urbano, con unos compañeros acá llevamos un proyecto que se llama Urban Sketchers. Que no sé si de pronto lo han escuchado, es en algún otro sitio. Es que son como grupos de dibujo urbano que salimos a dibujar en la ciudad. O sea, cada, por ejemplo, cada ocho días. Entonces, eso. En eso es como lo que estoy trabajando por el momento. Y muchas gracias por la invitación a ser parte de este proyecto. A ti, Alejo. Muchas gracias. Vamos con, los voy a mencionar en el orden que me están apareciendo acá en la pantalla, ¿vale? Vamos con Andrés Arbolea. Hola, chicos. Buenos días. ¿Me escuchan? Muy buenos días, sí, fuerte y claro. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre me presento, me llamo Andrés Arbolea, soy de la ciudad de Pereira, pero actualmente vivo en Santiago de Chile. También conocí a Iván por medio de estas comunidades NFT, donde casualmente hablamos en un espacio y me invitó a ser parte de la reunión y a conocer el proyecto. Soy publicista de profesión, pero pues toda la vida he estado involucrado con la ilustración, con el diseño, el arte, la escultura, pero así como de manera hobby, por así decirlo, porque me gusta. Pero ya después se encuentra uno con este mundo NFT y se da cuenta que puede valorizar y monetizar mucho más las habilidades y los conocimientos que tenemos cada uno. Y pues nada, acá con los oídos abiertos para escuchar ideas, también aportar lo que más pueda y ayudar con este proyecto que siento que todo lo que sea social y más para mejorar Colombia, que necesita tanta, tanta ayuda por tantos lados. Entonces, nada, dispuesto y muchas gracias, Iván, por la invitación. Gracias, gracias, mi hermano, por participar. Bueno, seguimos acá en pantalla con Andrés Mauricio Romero. Hola, chicos, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Mauricio Romero García. Gracias, Iván, nos conocemos desde hace mucho rato. Hemos trabajado de la mano en fundaciones que han tenido que ver con el tema social, con el tema de recuperación de vida de habitantes de calle, de la población vulnerable por el consumo de droga en la ciudad de Ibagué. Nosotros arrancamos como este proyecto ya hace varios años. Gracias a Iván, esto se llama Arte Elizado. Yo soy abogado, yo soy abogado especializado en derecho constitucional, administrativo, en derecho penal también. Pero antes de ser abogado estudié cine y televisión. Me gusta el arte, me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con teatro. El enfoque en que se ha llevado esto me ha encantado. Me siento muy halagado de poder pertenecer a este grupo tan selecto de artistas, chévere. Y nada, la verdad, estamos muy enfocados en la parte social. Yo creo que es válido todo lo que se está haciendo con los niños y los proyectos que se tienen que ver con la juventud en Colombia. Como lo acaba de decir el anterior interlocutor, pues este país necesita mucha parte social. Necesitamos muchas manos más unidas para sacar adelante toda nuestra juventud, la cual se está viendo un poco deteriorada gracias a la pobreza, a la falta de oportunidades. Y nada, yo les agradezco a todos por la participación, para servirles con mucho gusto lo que necesiten. Y encantado de poder aprender todo lo que ustedes saben y tienen para aportar. Gracias. Gracias Mauricio. Aquí me aparece alguien con el nombre Artes Plásticas y Visuales. Ah, ese soy yo, Milton, Milton Rojas. ¿O no aparece más bien Milton? En el tuyo aparece Milton. Ah, sí, 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 sí. Es que a veces me confundí, pero tengo otro que dice Artes Plásticas también. No me usurpe, no me usurpe. Bueno, no, bueno. Mi nombre no es Artes Plásticas. Mi nombre no es Artes Plásticas y Visuales, ¿no? Si no es, bueno, acá una de las cuentas vinculadas en el celular. Pues un saludo Iván, un saludo Leidy. Pues sobre todo a Leidy, pues la conozco hace más años, ¿no? Porque, bueno, yo soy profesor de la Universidad del Tolima, de Artes Plásticas y Visuales, principalmente. Pues he estado vinculado con el arte siempre desde los estudios, desde estudiar en la Facultad de Artes de la Nacional. Yo estudié cine y televisión, pero siempre he tenido, pues, creaciones y conversación y búsqueda de colectivos con distintos artistas plásticos, ¿no? En todo caso, el arte siempre es amplio y abarca todo tipo de materialidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, y también acá estoy como integrante del colectivo Grafito, en ese sentido es muy importante buscar formas distintas alternativas de circulación para las obras, poder entrar en una dinámica distinta de las monedas que tradicionalmente se han usado en los países. Es una manera de empezar a hacer otro tipo de economías, aunque después también terminen siendo absorbidas, ¿no? De todas maneras, lo importante es como buscar esa otra circulación. Y siempre vinculada a proyectos sociales debe ser así, ¿no? Por eso, también expandir el arte a través de talleres con comunidades es algo que debemos buscar una y otra vez y me parece eso como muy propicio dentro del proyecto, ¿no? Que también estén vinculados los talleres con comunidades. Y, bueno, en este momento, pues, soy el director del programa de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima y también he buscado que este proyecto sea conocer, ¿no? Entre egresados, egresadas, estudiantes, profesores, y por eso aquí estamos también dentro del colectivo Grafito acompañando y participando de este proceso. Y, bueno, creo que sí, el tipo de propuestas que vinculan aspectos que pueden ser como de circulación, de producción creativa con lo social y con la expansión del pensamiento creativo en la sociedad, pues, me parecen básicos. Y por eso, pues, también es que lo he escuchado y me ha parecido interesante desde el principio. Es eso. Gracias, profe. Bueno, seguimos con Catalina Noreña Puerta. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. Listo, sí, me escucho. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Catalina Noreña, soy de la ciudad de Pereira. Me dedico a la pinturería, lo hago a partir de las plantas. Con ellas extraigo su color y su forma para aplicarlo sobre papeles y textiles. Y en todo este proceso me he estado enfocando un poco más hacia la onda artística. Entonces, para mí es súper emocionante poder conocer y ser parte de este tipo de proyectos donde se unen tantas fuerzas y tantos conocimientos para el apoyo a artistas y a creadores, a diseñadores, bueno, a todos. Además que considero que es algo súper coherente con la realidad del mundo. Entonces, estoy muy emocionado, muy emocionado por aprender y por participar de este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, Catalina. Bueno, antes de seguir con nuestro siguiente participante, quiero pedirles el favor de que ingresen al enlace que hay en el chat y puedan diligenciar, por favor, el formulario de asistencia mientras nuestros compañeros están presentando. Bueno, siguiendo, tenemos acá Jader Cruz Valderrama. Jader, por favor, acompáñanos. Hola, buenos días. Espero estén bien. Bueno, mi nombre es Jader. Soy artista plástico y visual. He segresado en la Universidad de Tolima. Bueno, mi trabajo lo guío más en la fotografía y la ilustración digital. Ahora estoy incursionando un poco más también en el video y en la realización audiovisual. Entonces, pues, teniendo en cuenta que lo que... Como que mis productos finales son muy digitales, me llama mucho la atención como esta convocatoria de empezar a hablar sobre los NFT. O sea, siempre me causaba como decirlo de NFT es muy raro para mí. Entonces, sí es también esas otras maneras de demostrarse, ¿no? Y, pues, más que todo, digamos, les divague que no hay como muchos espacios físicos para empezar a circular el arte. Entonces, como que desde acá también se pueden otras cosas y se diversifican también hasta los productos, ¿no? Yo creo que cada quien... Bueno, cada uno de nosotros también va a empezar a pensarse sus formas de hacer de otra manera, ¿no? Y a mostrarse de otra manera. Pues ya en lo digital todo es muy diferente, ¿no? Pensando también en esa nota del metaverso y todo eso que están haciendo. O bueno, que ya estaba, pero pues, como todo nos llega tarde, también es muy triste comprenderlo de esa manera. Entonces, pues, bueno, pues, la idea es que compartamos entre todos, ¿no? Siempre que hago como una intervención, digo, es que nos charlemos entre todos y dejar un poco también los egos que a veces se notan. No sé, es que últimamente he estado como en unos espacios que es muy rayado, que no se compartan los conocimientos y, pues, a la final es lo más bonito de todos estos procesos. Entonces, pues, bueno, ahí a la orden cuando necesiten. O sea, que es audiovisuales. Y vuelitos de dron también, baratos, porque me caen bien. Bueno, gracias, Javier. Muy amable. Seguimos con José Miranda. O José Miranda. Nos dirás cómo se pronuncia. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Miranda Palomares. Soy de Puerto Leguizamo, Putumayo, pero, pues, residente en la ciudad de Ibagué. Soy de profesión, profesional en salud ocupacional, auditor interno en sistemas integrados de gestión HSEQ, pero artista de corazón. Hace 17 años ingresé a estudiar dibujo y pintura artística en el taller del maestro Arturo Flores en la ciudad de Neiva. Un proceso que, pues, duró poco, porque, pues, por cosas del destino lo aborté. Pero a raíz de la pandemia, ya hace más de un año, inicié de nuevo mi proceso de formación como artista. Y esta vez enfocado en lo que es la ilustración y el tatuaje. Entonces, estoy en ese proceso de formación. En cuanto al tema de las NFT, pues, realmente es un tema totalmente desconocido para mí. Y, pues, con la mente y los oídos abiertos para aprender muchísimo de todo este proceso. Muchísimas gracias para todos. Gracias, Juan Esteban Corbe. Bienvenido. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Bueno, pues, mi nombre es Juan Esteban Corbe. En este momento estoy en la ciudad de Pereira. Soy oriundo del Valle, pero la vida hace ya 14 años. Me trajo acá a la ciudad de Pereira. Y, bueno, estoy radicado acá desde entonces. Pues, muy animado con este proyecto, con Taiba NFT. Digamos que es una propuesta muy interesante que Iván nos compartió desde hace algún tiempo ya. Cuando lo conocí, junto con Leidy. Y, bueno, pues, mi formación de base es como licenciado en artes visuales. Y he trabajado en el campo de la pintura y el dibujo. Esto es como lo que realmente me apasiona. He sido muralista. He trabajado como muralista durante ya varios años. Sigo trabajando en ello, participando en diferentes escenarios también de arte urbana. Y, bueno, es como una oportunidad que tenemos de vincular todos los procesos creativos a este mundo digital, a estos nuevos procesos también económicos que vienen marcando la pauta y que van a ser lo que vamos a escuchar después. Y ahora se escucha y después. Y, aparte de eso, pues, la vinculación a ese proceso desde el componente social, yo creo que es uno de los ejes primordiales y que yo sé que Iván y Leidy apuntan precisamente a eso, ¿cierto? Que es poder mostrar cómo a través de esos procesos que van más desde la parte económica se pueden fortalecer, financiar, bueno, no sé qué palabras usar ahí, procesos sociales que no solo se queden en un lucro, sino que generen también transformación social. Y eso es, digamos, una parte muy importante que ellos lo resaltan mucho y de la cual yo también me pego para darle sentido al estar aquí. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Juliana, bienvenida. Creo que es la única Juliana que hay en la sala. Ya. Iván, muchísimas gracias. Hola. Muchas gracias a ustedes. Escuchamos, escuchamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Juliana Arevalo. No hago parte de este proyecto, no es de la parte artística, sino soy un colega de Iván y pues me siento supremamente afortunada de contar con todos ustedes. Estoy escuchándolos, alimentándome un poco de todo lo que ustedes hacen y pues contenta de hacer parte de este equipo. Soy psicóloga, neuropsicóloga clínica y bueno, aquí estoy para ayudarles en lo que yo más pueda también. Gracias, Juliana. Juliana es una de nuestras socias fundadoras de Fundación Restaurando Futuro. No sé si nos quieres compartir algo más, Juliana. No, no, no. Por ahora no, ya nos vamos a encontrar. Ok, gracias. Bueno, Milton, stick, rojas, liébano. Te escuchamos. Muy buenos días para todos. Pues, mi nombre es Milton, estoy rojas, soy artista, soy docente, me interesan las NFP más como en un proceso metodológico de construcción, quiero saber cómo se hacen, quiero saber cuál es el proceso para realizarlas. también porque me parece fundamental que en los procesos de formación de artistas se tenga el NFT como un campo de acción real para un trabajo, para poder mostrar, para poder tener un desarrollo, un sustento, y por eso pues me interesa como este espacio. Muchas gracias. A ti, Milton, muchas gracias por por hacer parte de este proceso. Mónica, te escuchamos, Mónica. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Les agradezco mucho a Iván, a Leidy, a todos los de la Fundación por todo lo que trabajan y por llevar a cabo este proyecto y la manera en la que se está haciendo. Mi nombre es Mónica Juliette Parrapatiño, soy licenciada en artes visuales, con énfasis en pintura, yo pinto al óleo de una manera, digamos, un poco más tradicional, sin embargo, me parece muy interesante este proyecto, especialmente porque lo de la virtualidad es inminente, sin embargo, lo que se pretende, ¿cierto?, con la Fundación es llevar a cabo como que la parte virtual no se quede solamente ahí, sino que repercuta en la parte personal, ¿cierto?, que podamos tener como esa, que no perdamos como esa parte social, que no perdamos esa presencialidad, sino que sea como un complemento. Eso me parece muy interesante. bueno, y muchas gracias, Iván, muchas gracias a los de, ¿cierto?, a todos los que están aquí en este momento. a ti, Mónica, muchas gracias, bueno, y que se conectó, ah, bueno, primero, Patricia Cervantes, te escuchamos, Patricia, muy buenos días. hola, buenos días, ¿cómo están? bueno, mi nombre es Patricia Cervantes, pues, yo soy compañera de Ricardo Pérez, soy profesora de la Universidad del Torima, y también vengo por parte del colectivo grafito, pues, muy contenta de ver a Leidy liderando estos procesos, obviamente me hace sentir llena de orgullo de que nuestros egresados estén, pues, como en este tipo de movimientos, movilizando también las dinámicas del arte, construyendo camino, construyendo sociedad, y pues, acá estoy para escuchar, para trabajar, y pues, para apoyar en todo. Muchas gracias, Patricia. Brian, muy buenos días, te escuchamos. Brian, ¿nos escuchas? ¿Qué tal se escucha ahí, chicos? Perfecto, fuerte y claro. Listo, súper, súper, bueno, buenos días a todos, chicos. disculpen que no pude escucharlos a todos, apenas terminé una reunión de trabajo, pero bueno, aquí estoy atento. Les cuento un poco sobre mí, yo soy creador de contenidos, en este momento me dedico a ayudarle a las personas a transformar tanto la imagen como la comunicación de sus proyectos. tengo un estudio de contenidos, lo fundamos el año pasado y básicamente en el estudio creamos contenidos digitales para empresas, agencias de marketing y particulares. Una de las cosas que más me apasiona, aparte de crear proyectos y mantener haciendo cosas en el sector creativo, una de las cosas que más me apasiona es crear conexiones valiosas con las personas. Entonces, si necesitan alguna cosa que los pueda apoyar, que tengan alguna duda o algo por el estilo, con alguna de las cosas que hacemos nosotros en el estudio o las cosas que yo pueda saber, pues estoy ahí para apoyarlos porque me parece muy bacano este espacio liderado por Leidy y por Iván aprovecharlo y sacar el máximo y no solamente de cara hacia ellos y de cara hacia Taipa sino de cara hacia todos nosotros. Les cuenten con mi colaboración por ese lado. Con respecto a qué hacemos en el estudio qué tipo de contenidos creamos, tenemos cinco líneas, por un lado está el contenido audiovisual, hacemos video y animación, por un lado tenemos la línea gráfica donde hacemos diseño e ilustración, tenemos la línea escrita donde hacemos copies publicitarios y escritura creativa y tenemos la línea sonora donde hacemos toda la producción musical y sonora y finalmente tenemos la línea estratégica donde aplicamos estrategias para difundir todo ese contenido y sacar el máximo provecho a todo ese contenido que creamos. Pues básicamente eso es un poco como de lo que hago en ese momento y de nuevo lo que necesiten, chicos, cuentan conmigo. Brian, muchas gracias. Bueno, vamos a terminar de presentar a las personas que están acá de forma presencial que ya han llegado otros compañeros. Bueno, pero antes de que se presenten los otros artistas quiero que se presente una persona muy especial que nos está acompañando acá en este momento que es Dolly. Dolly, te puedes sentar ahí para que te presentes por favor. Ella, bueno, no, que ella se presente, no la voy a presentar. Buenos días a todos. Gracias por la presentación de Iván. Bueno, yo soy... Creo que... Está muteada, creo. Sí. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio ahí. Listo, ya, ya silencio acá. Bueno, menos de nada. Otra vez. Me había salido del libreto. Bueno, buenos días a todos. Me encanta estar en estas actividades. Yo me presento, yo soy María Dolina Guzmán, yo soy administradora de empresas de la Tolima y psicóloga de la Uniminuto. Y soy una especialización en pedagogía infantil y pues mi trabajo es con la comunidad de la vereda. Hemos logrado después de muchos altibajos montar la ludoteca en una vereda que se llama La Cascada. Allá pues se desarrolla el trabajo con niños del campo realmente. niños que a los cuales no se les llega oportunidades de nada. Solamente pues la escuela y pues de la metodología escuela nueva que como ustedes de pronto habrán escuchado es pues un aprendizaje muy básico que no tiene ninguna clase de ayuda pedagógica de otra de otra índole. Y acá en la vereda CAI el cañón de CAI como su nombre lo indica es un cañón que está compuesto de siete veredas empieza en CAI y termina en Cascada. Entonces aquí en la vereda de CAI pues también se ha hecho un trabajo de mucho tiempo nuestro iniciamos con el tema de la promoción de lectura quien nos ayudaba con la con algunos cantos bueno buscando ayuda buscando ayuda porque todos estos procesos han sido totalmente totalmente solos o sea nosotros no pues por por filosofía nunca quisimos meternos con política nada de eso porque pues ustedes bien lo saben ellos no les interesa esto a los políticos no les interesa nada nada que sea cultura educación formación porque pues no es el ideal de ellos no es que las comunidades eh aprendan como a pensar y a disentir entonces pues ha sido un trabajo muy bonito ya llevamos yo creo que yo llevo aproximadamente 20 años trabajando con la comunidad ahora tenemos pues ya un proyecto de biblioteca siempre hemos querido que sea una biblioteca campesina comunitaria entonces hacer una biblioteca es toda una odisea porque la gente asocia biblioteca con un espacio oscuro frío hacer comunidad es también una odisea porque pues tenemos que empezar a trabajar desde el niño a enseñarle que es parte de una comunidad y sobre todo aquí en el campo mire que en el campo pues es un fenómeno que se está presentando los chicos se quieren ir el niño no quiere quedarse en el campo entonces pues es un fenómeno que a futuro pues no sé qué irá a pasar con el campo colombiano porque pues de por sí está muy abandonado está supremamente dejado a su suerte y las nuevas generaciones no quieren saber del campo por lo mismo que ven es pobreza que es trabajo y no hay muchas oportunidades cosa que al contrario para nosotros el campo es el futuro el campo es lo que hay que motivar entonces pues a partir de esta idea también hemos querido que todas las actividades que se hagan vayan en función de fortalecer esa 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 pertenencia al campo entonces pues nada seguir trabajando hemos estado hemos estado este último año gracias a Dios ha estado muy muy acompañado y y pues yo también soy o sea yo soy de las que dice que esa historia que si uno lanza no hay un nivel eso compagina yo la creo porque el tema cultural es el eje central de todos todo debe funcionar en torno a la cultura porque es que eso es lo que nos une como seres humanos siempre he querido que los procesos sean artes plásticas dibujo música pero o sea uno hace lo que puede hace hasta donde puede entonces viene viene Iván viene Lady con su propuesta pues para nosotros fue o sea entrar a otro mundo entrar a otro mundo porque pues claro las tecnologías ya nos inundaron la vida pero pues realmente estábamos aquí más bien como haciendo lo que podíamos por el lado de nosotros que es mínimo pero pues que yo soy una convencida que hay que hacerlo porque si si yo digo no pero yo soy la que hago yo como me pongo a leerle a los niños y que no pase nada más no hay que hacerlo porque hay mucho 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 que podemos brindar cada uno de nosotros entonces pues yo soy una novata totalmente en este tema de de lo que de las tecnologías pues le tocó aprender porque o si no se lo lleva la corriente pero pero realmente me encanta o sea me encantó sobre todo con una parte que él me explica y yo no he explicado el tema de ir creando público porque es que o sea nos estamos creando o sea todos estos cuentos todas estas cosas son geniales pero entonces solamente no pueden ir para determinado nicho de mercado o sea realmente qué tal ustedes se imaginan o sea eso es como mi sueño yo digo que los niños del campo aprendan que vean la lectura de una pintura que por ejemplo se sienten y escuchen una melodía hombre sacarlos de esa ignorancia y realmente ustedes miran los talentos que hay o sea la inteligencia la inteligencia de los niños de acá porque claro hasta ahora fue que la pandemia pues nos obligó de pronto a buscar la virtualidad pero antes acá era muy muy escasa entonces claro la virtualidad con todo lo bueno que trae pero pues también todo lo malo que trae que todos lo sabemos pero la mentalidad del niño del campo está abierta o sea está totalmente a lo que nosotros le queramos ofrecer entonces pues por eso soy una fan número uno de este proyecto esta zona es una zona cafetera estratos muy bajos hay mucha pobreza y ahora pues más que se ha multiplicado este fenómeno pero pero ya hemos hecho un trabajo y ya la gente pues está está aprendiendo que todas estas cosas no es lo más importante solamente que el niño lea y escriba porque para el campesino que lea y escriba ya no, no, no ya estamos creando conciencia de que el arte la cultura es mucho más para formar un ser íntegro formar una una persona con sentimientos bueno todo lo que lo que cada uno ha querido plasmar en su parte entonces pues nada la invitación es a el agradecimiento primero por vincularse y bien o sea acá estamos para seguir trabajando y apoyar en lo que se pueda desde la parte comunitaria el proyecto muchas gracias no los entretengo más ok bueno continuando aquí en la presencialidad voy a darle paso a un gran compañero él es Juan Manuel entonces Juan hola buenos días a todos espero me escuchen pues nuevamente mi nombre es Juan Manuel Juan Manuel Suárez yo estoy egresado a la universidad del Tolima artista plástico también pues allí estudié con Leidy y con Iván también tuve pues la fortuna de participar en otros procesos de formación soy integrante de Grafito ahora Casa Grafito nos denominamos así somos una productora audiovisual pero pues tenemos tres líneas una que es basada en la producción audiovisual la otra en la producción gráfica diseño de ilustraciones portadas diseño de identidad visual de empresas corporaciones y la parte formativa que es como la que más más nos llama y nos nos atrae fuertemente es es eso poder aportar a a los conocimientos y compartir pues toda la experiencia que tenemos desde la producción audiovisual desde la plástica desde la educación artística también en mi formación como artista estoy docente muy interesado pues en el proyecto nuestro enfoque pues ha sido la región y poder resaltar esas labores culturales y artísticas que se hacen que muchas veces pues pues se pierden en el tiempo y la idea es poder construir en memoria y junto con con la fundación restaurando futuro pues poder aportar ese granito de arena en cuanto a la construcción de memoria a la elaboración de talleres y pues construir espacios que nos permitan compartir estas experiencias y pues esa sería mi presentación muchas gracias gracias hola buenos días mi nombre es Juan David Andrade soy egresado del programa de artes plásticas y visuales de la universidad del Tolima también hago parte de casa grafito productor audiovisual estamos muy interesados en el proceso de NFT y como es este proceso para o sea nuevos campos para la producción y también para la venta de de obras de arte también como estos contenidos que estamos trabajando principalmente desde la productora y individualmente con todos los compañeros en casa grafito estamos muy felices contentos de estar vinculados con este programa y nada muchas gracias bueno muchas gracias bueno hasta aquí ya entonces finalizamos con la presentación de todos los que están participando en este momento permítanme yo vuelvo a poner acá el volumen hay otros compañeros que están inscritos que sé que no se pudieron conectar el día de hoy sin embargo pues esperamos tenerlos muy pronto participando de estos espacios colectivos para las personas que por primera vez se conectan a a nuestras sesiones de trabajo les preparamos una una presentación muy breve muy concisa acerca del proyecto para contextualizarlos y luego de eso viene ya la intervención de nuestro compañero Néstor quien como pudieron darse cuenta está primero que todo aguantando mucho frío y no sé si está trasnozando o que entonces bueno ya vamos a compartir la presentación bueno si los que los que ah no perdón me faltan dos personas que los acabo de ver me disculpan por favor me falta Daniela Toncel y nuestro compañero Arrariatu Films por favor Daniela te escuchamos antes de empezar nosotros que pena por no haberte un avance hola buenos buenos días bueno pues la verdad hasta ahora me pude conectar porque he tenido muy mala conexión el día de hoy no sé exactamente qué están haciendo en este momento la presentación en general si queremos que te presentes todavía no hemos empezado a emitir diapositivas ni nada queremos escuchar pues ya escuchamos tu nombre pero queremos saber a qué te dedicas bueno tu presentación gracias ok vale bueno pues mi nombre es Daniela Ancel actualmente soy estudiante de artes plásticas de la universidad del Tolima me encuentro pues cursando septimo semestre y pues tengo 22 años vale muchas gracias nuestro compañero Arrariatu Films hola ¿cómo están? bueno sí yo también me demoré en conectarme porque no sé por qué se fue la luz en mi sector entonces una disculpa y bueno yo soy Juan Muñoz yo soy licenciado en educación artística de la universidad distrital yo trabajo en varios procesos audiovisuales trabajo mucho con animación creo que es como lo que más me he movido pero también trabajo bastante fotografía principalmente analógica y dibujo todo esto lo suelo llevar a mis procesos pues audiovisuales a mis animaciones y también estoy trabajando ahorita con programación que fue lo que me motivó a investigar más acerca de los NFTs y por eso estamos acá entonces ese soy yo básicamente gracias Juan bueno como vemos aquí estamos reuniendo unas personas de tres de tres puntos distintos del país tenemos presencia de tres puntos del país y también de afuera del país tenemos presencia de la ciudad de Bogotá de la ciudad de Pereira de Ibagué y tenemos a nuestra invitada de Panamá Verónica bueno sin más preámbulos vamos a proceder a hacer la presentación ah bueno y tenemos a nuestro compañero Andrés que es colombiano pero está desde Chile acompañándonos sí bueno ahora sí vamos a proceder a hacer la presentación pues compartir por conmigo conmigo Gracias. Es el salón que ven detrás de Leidy. Es el salón donde se realizan los talleres con los niños y también hay otro salón que se llama Centro Comunitario Cañón de Cay que queda a dos puertas de acá de donde estamos y también está dispuesto para poder hacer la atención de los niños. Permítanme por favor un momento. Gracias. Hola Hugo, muy buenos días. Hola familia. Hugo, preséntate por favor. Paula, si me escuchas. Buenos días. Creo que ahora sí me están escuchando. Sí, sí, se escucha, fuerte y claro. Ok, Iván, Leidy, muy buenos días. Equipo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Apenado con ustedes, yo debería estar allí en CAI, pero se me presentaron cositas. Lo importante es que estás aquí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos. Bueno. Bueno. Hugo, cuéntanos, cuéntanos qué haces y para proceder a hacer la presentación. Eres el único que nos falta por presentar. Listo, chicos. Nuevamente, muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Hugo Díaz. Pues conocido en este mundo artístico como Hugh Martin, es mi seudónimo. En este momento, pues me encuentro trabajando con una serie de proyectos relacionados con CriptoArte, específicamente NFT, vinculado pues con este maravilloso proyecto de Taiba, muy emocionados porque sabemos que el objeto de este proyecto es un objeto muy, muy loable, muy noble, muy bonito. Por esa razón decidimos unirnos al equipo y pues ponernos la camiseta. Por esa razón también estamos aquí pues diciendo presentes. Hemos venido desarrollando todo este tema de cripto, todo el ecosistema porque no se basa solo en el tema NFT. Nosotros venimos con un equipo multidisciplinar ya hace aproximadamente un año trabajando en todo este tema de criptomonedas, de contratos inteligentes, de NFTs, de protocolos. Bueno, ya entonces cada uno decidió enfocarse. Yo en este momento estoy concentrado en el tema NFT, desarrollando algunos proyectos bien interesantes que nos catapultaron junto con Lady y otros personajes de aquí de la región como pioneros de esta tecnología. Aquí en el departamento del Tolima lo que también nos llena de mucho orgullo. Bueno, ayer precisamente estábamos hablando con el clúster de cultura de la Cámara de Comercio de Caiba Gueya, haciendo conexiones con gobernación y con otras instituciones que están muy interesadas en apoyar este tipo de iniciativas. Obviamente cada una de las cosas que vayan evolucionando a la par con nosotros, pues la idea es que también vayan beneficiando al colectivo, porque esto es una de las partes bonitas de este mundo. No estamos hablando de individualismos, sino de colectivos. Y es creo que la filosofía que hemos compartido con Iván, hemos compartido con Lady y con el resto del equipo. Vuelvo, Higo, muy emocionado de estar aquí, muchachos. Simplemente quiero recordarles que cuentan con un colaborador más, con un amigo más. Y pues nada, yo ya los dejo entonces en compañía de nuestros líderes para que nos hagan la presentación. Vale, Hugo, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, entonces, Taiba NFT Galería. Taiba NFT Galería es un proyecto que se presenta a la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura en este año 2021. Bajo la línea de Laboratorios de Innovación para Emprendimientos de la Economía Naranja. Cierto, con la buena fortuna pues que salimos beneficiados con el estímulo. Es por eso que el día de hoy estamos realizando el lanzamiento o el inicio oficial del cronograma y de las actividades vinculadas directamente al Ministerio. No obstante, pues previamente ya habíamos desarrollado una serie de mesas de trabajo en donde habían participado varios de los aquí presentes. Por ejemplo, estaba acompañándonos Mónica, estaba Juan, había estado Raúl, que creo que tiene problemas de conexión porque entró y volvió a salir. Bueno, varias de las personas que están aquí presentes sin embargo, pues lo que nos convoca el día de hoy ya propiamente es realizar la socialización como tal de lo que se presentó ante el Ministerio y pues ya ubicarnos dentro de las bases trazadas en el proyecto para poder proceder a su ejecución. Entonces, el objetivo general del proyecto es fortalecer los ciclos de circulación, distribución y comercialización de bienes creativos a partir de un laboratorio de innovación en tecnología blockchain y NFTs. Esto nos permite un escenario de transferencia de conocimiento para artistas, es decir, todos los que estamos aquí presentes, tanto los que ya tienen un recorrido dentro del mundo del criptoarte como los que hasta ahorita se están acercando a los conceptos. Vamos a propiciar un escenario de transferencia de conocimientos para que todos aprendamos tanto las herramientas como el proceso y cada uno pueda apropiarse de las oportunidades que presenta este nuevo escenario para el arte a nivel mundial. Y a su vez, vamos a propiciar también otro proceso de transferencia de conocimiento que ya viene desde los artistas para la formación de públicos que están integrados por una población priorizada. ¿Por qué digo población priorizada? No digo únicamente los niños que hacen parte de la vereda CAI, porque como tenemos el acompañamiento de un núcleo bastante fuerte de artistas también en Pereira, pues hemos buscado también establecer una población objetivo que pueda verse beneficiada por este proceso de intervención social que desarrollamos a partir del proyecto. Esta población, que es algo que quiero contarles el día de hoy, es el día jueves estuve en la cárcel de la 40, allá en Pereira, presentando la propuesta de intervención con la coordinadora de tratamiento y existe una viabilidad para establecer un grupo focal que desarrolle el proceso de formación de públicos con el apoyo de las personas que están allí en el municipio de Pereira y que decidan sumarse ya a la parte práctica que buscamos desarrollar del proyecto. Y aquí en Ibagué, como lo mencionamos en un principio, el desarrollo de las sesiones de formación de público se llevarán a cabo aquí en la vereda CAI, en la Casa González y también en el Centro Comunitario Cañón CAI. En el momento nos encontramos con los compañeros que lograron asistir de manera presencial aquí en la Casa González. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la estrategia? La estrategia tiene dos componentes, uno tecnológico y uno social, que ambos están enfocados en proveer una solución para una problemática real. En el factor tecnológico hicimos una revisión estadística a partir de la cuenta satélite del Ministerio de Cultura que después operaba por el DANE y nos dice que el 80% de los artistas visuales están en la informalidad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que se apropien de la nueva tecnología, de la oportunidad que generan los tokens no fungibles para poder hacer uso de sus bienes creativos y de su obra, creando tres canales de difusión a partir de una página web, una aplicación móvil y una tienda en realidad virtual de la cual más adelante nos va a hablar Néstor, ¿cierto? Ese es el objetivo de la parte tecnológica, apoyándonos con la infraestructura blockchain como un medio útil y práctico para la protección de la propiedad intelectual y asimismo de los NFTs y todo el ecosistema que existe alrededor de ellos para el intercambio de valor, para la difusión, para el alcance de audiencias internacionales sin importar en qué lugar del mundo nos encontremos ubicados, qué tan conocidos seamos, qué tanto poder adquisitivo tengamos acceso sino que precisamente la búsqueda es por el lado de la metodología desde la economía solidaria o economía colaborativa y cómo a través de un colectivo podemos abordar este monstruo en el cual se está convirtiendo el ecosistema del criptoarte de una manera ordenada y pues que todos podamos tener unos beneficios que sean adecuados y la parte social con la cual buscamos solucionar otra problemática actual y vigente y es básicamente el hecho de que el acceso a los bienes y servicios culturales es directamente proporcional al estatus socioeconómico bueno, para las personas que nos acompañan que no están en Colombia el estatus socioeconómico es una clasificación que hace el gobierno y que determina qué nivel de poder adquisitivo o de acceso tenemos a factores económicos, ¿cierto? entonces aquí básicamente pues vamos a trabajar con una población que en su gran mayoría está clasificada entre los estratos 1 y 2 pero que fácilmente puede ser clasificada en un estrato menos que 1 pero pues como no existe lo emparejan arriba a 1 para poder cobrar los servicios con estrato 1 y lo hemos bautizado como una escuela de formación de públicos bajo una metodología de arte como herramienta de mediación ¿escuela de formación de públicos? ¿por qué? porque creemos y le apostamos a que este proceso de difusión desde los artistas a los niños, niñas, adolescentes y también pues a la población ahora de personas creadas de la libertad le apuesta a que exista una generación, un reloj generacional de personas que se enamoren del arte y se enamoren de la cultura, no solamente desde lo que nos vende o nos ofrecen los medios vacíos de comunicación sino también desde la vivencia de lo práctico, desde la experiencia de la técnica, de los materiales, de la plasticidad de los materiales y cómo esto puede generar unos procesos muy interesantes en cada una de estas poblaciones priorizadas ¿y por qué decimos que el arte como herramienta de mediación? porque no buscamos simplemente que nuestros participantes, nuestros beneficiarios se apropien de una técnica artística lo que vulgarmente podría decirse que se unten las manos de pintura sino que también a partir de ese untarse las manos de pintura y experimentar el arte en cada una de sus disciplinas ellos puedan apropiarse de conceptos y de contenidos que sean importantes por ejemplo, desde el punto de vista de las personas creadas de la libertad todo lo que tiene que ver con la parte de justicia restaurativa y acciones restaurativas de visualizarse ellos también de una manera diferente tener la experiencia sobre la utilidad de sí mismos en actividades diferenciadas y en el caso de los niños, niñas y adolescentes experimentar procesos de acercamiento con la identidad como lo mencionaba Leidy, la identidad desde el género, la identidad del cuerpo desde el oficio, desde el territorio, desde la importancia de la ruralidad desde su legitimidad y desde el rescate también de el ser una cultura rural como algo importante y algo que no podemos perder bueno, ubicándonos en las fases del proyecto ya culminamos con la fase número uno que es la fase de alistamiento y convocatoria a través de la cual pues logramos contactarnos con ustedes y contar con su con su receptividad y con su voluntad de participar en este hermoso proceso ahora vamos a desarrollar la parte de creación e interacción que implica dos actividades de manera simultánea la primera son unas sesiones para la escuela de formación de públicos un proceso de digitalización de obras en el cual vamos a acompañar de manera pues individual a cada uno de los que decían aportar parte de su obra artística para el proceso creativo y también vamos a desarrollar unas conferencias que tienen por objetivo involucrarlos y entregarles los conceptos más importantes más básicos acerca de los NFTs, blockchain y el criptoarte y las cuales pues van a estar lideradas por algunos de los que están aquí presentes en la reunión y bueno, otras personas que son asesores externos del proyecto y que pues van a estar entregándonos parte de su vasto conocimiento en el tema hay una fase 3 que la denominamos la fase de acogida en la cual lo que buscamos es que exista una acogida de las colecciones y obras desplegadas a través de una campaña de marketing digital la fase 4 donde buscamos hacer el seguimiento indicadores y evaluación del desarrollo de la escuela de formación de públicos y finalmente las fases 5 y 6 que buscan el lanzamiento de los 3 canales de difusión de obras y una fase ya de revisión desde la interacción del usuario final o de retroalimentación que tiene que ver pues puntualmente con el funcionamiento que tengan tanto la app móvil como la tienda en realidad virtual y la página web bueno, sin más preámbulos presentamos a ustedes el ciclo de conferencias que van a ser transmitidas de manera virtual y empiezan el 11 de noviembre con un tema introductorio que si bien no está totalmente ligado al tema tecnológico pues vamos a estar hablando de economía colaborativa e industrias creativas y cómo hacen posible no desde el soporte de la estructura tecnológica sino más bien desde la parte social y desde el movimiento sociocultural la aparición de este fenómeno que conocemos como el criptoart luego el 17 de noviembre nos va a estar acompañando Hugh Martin que está acá presente con una masterclass acerca de NFTs el 18 de noviembre nos va a acompañar Luis K. Art con una conferencia acerca de blockchain casos de uso y nos va a estar hablando acerca de las denominadas DAO o organizaciones autónomas descentralizadas que es un tema súper importante para el tema de economía colaborativa el 24 de noviembre nos va a estar acompañando Fulgencio Yanguis abogado y sabedor ancestral acerca de procesos de creación artística de la identidad y también nos va a hablar sobre el tema de derechos de autor el 25 de noviembre vamos a tener la presencia de Raúl Cuellar que nos va a estar hablando sobre procesos creativos y tendencias contemporáneas y por último el 1 de diciembre vamos a tener el acompañamiento de Clementina Giraldo quien nos va a estar aportando acerca de blockchain y NFTs en América Latina avances y desafíos como ven pues todas las las personas bueno en su mayoría estamos ubicados en diferentes partes del país por lo cual vamos a estar desarrollando este ciclo de conferencias de manera virtual esperamos que sean de provecho para cada uno de los que estemos acá y pues que sirvan también para dinamizar algunos espacios de interacción de de diálogo y hacer unas mesas de trabajo bien interesantes con todos los que estamos acá involucrados en el tema Iván Brian claro cuéntanos mi hermano una pregunta que no sé si lo mencionaste ¿qué horarios van a ser? sí qué pena bueno los horarios están trazados de 4pm a 6pm cada una 4pm a 6pm cada una listo super para ya ir mirando ajena vale perfecto entonces les repito la idea es que podamos participar que sean espacios de interacción que sean espacios muy dinámicos y que más que más que el modelo catedrático pues se presten para para que sean unas unos escenarios de transferencia de conocimiento bien interesantes bueno ya como tal para las personas que se unen por primera vez a esta reunión existen 6 6 formas distintas en las cuales buscamos que se involucren directamente con los procesos sociales que desarrolla este proyecto y pues están señaladas allí una de estas es el despliegue de galerías en las plataformas que ya soportan este este proceso para poder hacer el proceso de fortalecimiento de la difusión y el marketing a partir de lo que se denomina como marketing de afiliados que básicamente es exportar las galerías que ya están en marketplaces como OpenSea dentro de nuestra página web y buscar que se establezca un tráfico suficiente para que puedan pues hacer sus ventas a través de nuestra página web y a partir de allí pues existe una pequeña comisión que OpenSea destina para la persona que logre pues facilitar esta conexión entre el artista y el coleccionista es una otra es la elección de obras digitales sofísicas para digitalizar para hacer desplegadas en una exposición continua a través de Taiba NFT Galería ya serían unas colecciones directamente pues acuñadas desde desde el perfil de Taiba NFT Galería y cuando se vendan esas obras ya de manera individual que cada artista pueda decidir cuál es el porcentaje que desea destinar directamente para el desarrollo de los proyectos sociales que he mencionado otra es donar un token no fungible de su elección que en otras palabras es pues donar una obra para que las ganancias se puedan distribuir en estas dos actividades hay otra que es donar assets digitales para ser acuñados dentro del museo de realidad virtual que ya Néstor nos va a compartir el acompañamiento en el proceso de diseño y ejecución de los talleres para la formación de públicos que esperamos que sea del agrado y que tenga una participación masiva pues en las dos los dos epicentros que hemos trazado para poder hacer el desarrollo recuerdo la ciudad de Pereira con población privada de la libertad y acá en el municipio de Ibagué con los niños ubicados en la vereda CAI y por último contribuir con materiales que puedan ser utilizados en la ejecución de los talleres material de cualquier índole de cualquier clase que podamos destinar para el desarrollo de los talleres con los niños esto pues puntualmente para las personas que por primera vez nos acompañan acá en el proceso esperamos que el diseño metodológico nos dé unos debates bien interesantes con cada uno de los participantes y que podamos pues entregar lo mejor de cada uno para estas poblaciones que tanto nos necesitan bueno hasta aquí la presentación de el proyecto en el orden de ideas que estamos señalando acá nuestra cita próxima sería el 11 11 de noviembre 4 pm a través del link que vamos a compartir con ustedes en el grupo que tenemos en este momento en whatsapp y quiero escuchar preguntas opiniones sugerencias dudas que tengan antes de darle paso a la presentación de néstor entonces quiero escucharlos todavía están despiertos algunos se me durmió cuéntenme por favor quiero escucharlos hola Iván ¿cómo estás Mónica? hola Mónica cuéntame Iván para preguntarte ¿cuándo se va a hacer la digitalización de las obras? pues no sé si ya se ha hablado no sé si ya tenemos como alguna fecha bueno vale Mónica mira el proceso digital se me se me se me ya ya la desenredé bueno el proceso de digitalización de las obras esperamos poder empezar su realización desde la semana entrante el motivo por el cual no habíamos empezado antes es puntualmente porque estábamos a la espera de unas indicaciones ya puntuales desde el Ministerio de Cultura frente a la ejecución de los recursos y como ellos orientan el proceso de adquisición de las herramientas en este caso pues del equipo de luces y de la cámara para poder hacer el proceso de digitalización espero que ya de hecho espero que en este momento ya me haya llegado el correo porque ya se envió desde el martes pasado y estaban hablando de tres días para dar la respuesta y apenas tengamos ya el el veredicto o la última palabra desde el Ministerio entonces empezaríamos la semana entrante para el proceso de digitalización de las obras que están en físico este proceso lo vamos a hacer bueno no sé cómo va a sonar eso pero vamos a hacer a domicilio vamos a ir a buscarlos a cada uno de ustedes y llevar pues los equipos necesarios para poder hacer el proceso de digitalización bueno muchísimas gracias para las personas que tienen las obras análogas ya las personas que están ubicadas en otras partes del país y que decían contribuir con el proceso ya de los NFTs pues ya la metodología variaría un poco ah bueno aprovecho para para mencionar que Hugh Martin fue el primer donante a la galería él nos transfirió dos dos obras de su autoría que están en este momento pues ya en el perfil de de Taiba en OpenSea y básicamente pues la dinámica con las personas que tienen ya los NFTs acuñados sería realizar un una una un en vivo en donde se socialice pues su obra su perfil artístico y podamos hacer pues la transferencia en vivo y en directo para que quede pues todo registrado y sea pues de fácil acceso para todos alguna otra pregunta duda sugerencia inquietud bueno de hecho atrás mío se ve el ese es uno de los NFTs que nos transfirió ahí está del BOGA bueno si no hay más preguntas entonces le damos paso a nuestro compañero Néstor Caro Néstor nos escucha parcero cómo está sí acá estoy bueno bueno ahorita les voy a compartir el escritorio puntualmente voy a mostrar lo que es Somnium que realmente es un ecosistema que ya está en funcionamiento hace un tiempo esto es la plataforma digamos web están viendo que están viendo en este momento me pueden decir ¿se escuchan? sí se escucha pero creo que no pues yo no veo la presentación no no veo ¿qué estás viendo? ¿lo ves? espérate a ver ¿qué puede ver? ¿qué se me dice? a ver a ver a ver ¿ahora si ven? ahí está cargando si ahí ya vemos tu eso ahí ya vemos ¿qué están viendo ahorita? vemos el espacio virtual dentro del personaje exacto esta es una digitalización de una obra real mira esta es una persona en este momento visitándolas en realidad virtual o sea esto ya es un mundo real es un mundo virtual persistente y digamos que acá se ve así como flotando en el espacio porque estamos visitándolo desde el cliente web pero si alguien tiene acceso a un aparato de realidad virtual fácilmente puede conectar acá mirar pues todo esto digamos enviar que sería pues una forma de visualización muy interesante ¿no? esto es un museo que pertenece a mi jefe en este momento trabajando para ellos para Somium y pues vamos a pillar por dentro porque pues este es un claro ejemplo de cómo podría verse la obra que donen visualizada digamos en un espacio en realidad virtual donde va a haber gente pues con billeteras de criptomonedas mirando ¿no? y comprando muchas veces objetos por esta esfera acá se pagó 1.5 ETH y pues y se ven precios así extravagantes a veces por cosas que parecerían sencillos para algunos creadores pero pues hay gente que ganó mucho dinero con la inversión temprana en las criptomonedas y a ellos pues no les parece nada descabellado meterle 1,2,3 ETH a una imagen digital a veces solo a mapas de bits chiquitos entonces pues digamos que Somium Space es una buena forma de entrar ya directamente al marketplace porque esto se vincula directamente a lo que es OpenSea y a las billeteras de Metamaskles que sean familiares con ese con ese cuento entonces digamos que ya está la infraestructura creada para poder compartir y comercializar digamos a través de la galería y de la asociación de esos costos de poder hacer minting del costo cuando uno va a vender este tipo de obras sobre blockchains hay que pagar un costo para poderlo meter ahí entonces digamos que esa sería la parte que me imagino Iván pues me corregirá y que eso es lo que entraría a hacer la fundación o lo que entraría a asumir la fundación sí sí correcto esa de hecho pues nosotros ya hicimos el esfuerzo y logramos pagar los fees de OpenSea para poder hacer la la publicación de las obras sobre la blockchain de Ethereum pero pues también estabilitar la blockchain de Polygon que pues es como un punto de entrada también muy interesante para para los artistas por por sus bajos costos de gas sin embargo pues ya tenemos acceso desde Taiba a las dos a las dos blockchain tanto la de Ethereum como la de Polygon mira que esta plataforma también es compatible con esta con Polygon y de hecho si tú manejas ya el altcoin interno de la aplicación que son los tales cubes que ahorita se valorizarán de una forma extrafalaria la semana pasada ahí uno ya puede empezar a hacer uso de ese altcoin como en la cadena de Ethereum si se puede intercambiar por Ethereum ya directamente entonces pues igual eso ya significa dinero tangible para las personas que no sé que compran y vendan criptomonedas perdón puedo hacer una pregunta dale dale Andrés los he escuchado pero me han hablado simplemente de OpenSea yo estoy empezando a enlistar mis obras de unos coleccionables de cartas en una blockchain de Algorand se llama pues de Algorand perdón y en una galería que se llama AB2 Gallery esta criptomoneda también digamos que más económica a la hora de montar y también es fácil o sea pues a mí se me hizo fácil comprarla desde acá de Chile porque acá hay unas unas empresas digamos que se encargan de venderles de cambiarle este dinero real por criptomoneda y tienen pues muchas y en sí el proceso eso es fácil pero solo se puede hacer desde acá de Chile entonces mi pregunta es yo estando en esa plataforma puedo igual hacer parte de esto o necesito sí o sí estar en OpenSea no digamos que lo que sí necesitas para poder participar de toda esta infraestructura porque igual tú puedes crear una cuenta y de hecho te incitaríamos a crear una cuenta personal para poder tener presencia digital en este mundo que pues como ves estoy accediendo desde un cliente web entonces digamos que lo que es importante es tener una cuenta de metamasa que ahí es donde ya tú tienes tu billetera personal y pues tus nfts también que ya puedes después comerciar el día de mañana digamos que OpenSea es un marketplace que permite mostrarlo y Somnium Space que es este software hace uso de esa infraestructura entonces eso es lo importante desde que tengas tu cuenta en metamask ya eso genera todo lo demás tú puedes tener tu billetera ahí tengo la billetera de metamask pero como estoy trabajando con algoran ellos tienen su propia billetera entonces en realidad las criptas que tengo las tengo en la billetera de algoran pero tengo la billetera de metamask pero nunca la he usado o sea esta simplemente la creé y ya no más sí igual después es fácil pues ya como vincular tus billeteras y poder como sí mover criptos de una a otra dependiendo de qué necesitas hacer con ellas si me puedes ayudar con el progenial en algún momento porque es una información que no he podido digerir del todo bien gracias bueno sí sí yo tengo ahí como una solución para eso chicos perdón me interrumpo un poquito el 17 le recuerdo vamos a estar hablando de esa de esa partecita así que Andrés te recomendamos que no te pierdas la masterclass del 17 ahí estaremos tocando el punto y gracias por mencionarlo porque eso nos sirve de feedback y entonces haremos una mención especial de cómo trabajar en diferentes blockchains con una misma obra vale gracias bueno digamos que una de las cosas secundarias o ventajas secundarias que representa ser parte de este ecosistema de Somnium es que es un mundo virtual persistente con ya una economía bastante fortalecida o sea desde que se fundó esta aplicación hasta en 2017 la economía interna del juego ha movido 88 millones de dólares en compras y ventas de avatares de obras de arte o sea ahorita por ejemplo un avatar así como una animación les puede pagarse en un Ethereum ¿sí? y que pues que no ve que ni el técnico no es tan complicado de ejecutar ¿sí? sino que la vaina es que acá a diferencia de OpenCi que no tiene así como un motor que te muestra cosas que quieres comprar acá ya hay como una un ecosistema una comunidad que ya que ya es capaz como de de reconocer y de valorizar ciertas ciertas obras ¿no? entonces digamos que hay un mercado ahí abierto que te puede acceder de una vez ya si tú tienes una cuenta en Metamask y empezar también uno a pautar ahí sino que entrar a este tipo de mercados tiene un costo que ese es el digamos que el mayor inconveniente para cualquier persona poder hacerlo ¿sí? pero pues ya superado ese tema se puede es eso mostrar sus obras en un ambiente que tiene circulación digamos orgánica de gente que visita este mundo bien sea desde el el navegador web que tenemos ahorita si están en realidad virtual acá ya si yo activara el micrófono de la aplicación podrían estarlo escuchando y podrían escuchar a otras personas que también están físicos bueno virtualmente en ese en ese mismo escenario y la idea es que Taima tenga una presencia similar a esta galería pero pues con las obras que cada uno vaya donando y pues se puede hacer uso de ese espacio virtual que puede llegar a ser una representación virtual del palacio egipcio de Medellín y pues mostrar las obras de una manera increíble que va a estar ahí pues siendo visitado por personas alrededor del mundo lo que al final le da pues esa visibilidad internacional de las obras que se van pautando en la galería igual como les decía pues se motiva que abran su propia cuenta para que generen su presencia y tal dentro del dentro del mismo escenario porque digamos que que se maneja mucho el el concepto del goodwill ¿no? como ya la gente que ha mostrado obras acá al interior pues ya puede vender fácilmente algo que no consideraría hasta sobrevalorado ¿no? pero pues sí digamos que es una forma de visibilizar el contenido que ya existe pero pensé a un mercado pues más más activo ¿no? entonces pienso que es una oportunidad interesante poder estar trabajando de primera mano con ellos porque pues podemos hacer uso de ciertas herramientas para para aumentar pues la visibilización de ciertas obras ¿sí? entonces no sé si tengan alguna pregunta quizá voy a dejar a callar de compartirla yo te tengo dos preguntas con respecto al espacio que estabas mostrando lista una es uno puede dar como presionar o dar click en 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 alguna de las obras y verlas más de cerca sobre todo para la versión de computador porque pues con realidad virtual la ves diferente pero con la de computador puedes dar click como que se muestra la pantalla completa o no está pensado optimizado para ese tipo pues es más si tú tienes algún dispositivo de realidad virtual así sea móvil o alguna cosa pues eso tiene un botón que si tú tienes un aparato compatible yo creo que esto serviría con el celular rotándolo si si te lo escuchas ese botón te muestra la verdad es una versión muy robusta que aceptaba varios dispositivos super super cuando tú estabas mostrándonos pasó una luz como cuando pasa un carro afuera que se encola la luz por la ventana eso sabes que fue hay como vehículos o algo por el estilo o hay como efectos dentro del lugar en este momento si de pronto fue alguna persona con su avatar o alguna vaina tenía una luz por ahí porque pues como les decía es un mundo persistente o sea ahí pasa gente todo el tiempo es lo que ya se considera el metaverso o sea ya la gente está metida ahí y si tú lo visitas en realidad virtual realmente tú puedes seguir caminando por todo el espacio de todas las parcelas y podemos podemos visitarlo y por hoy se puede acceder ya a él sin haber comprado parcelas solamente como visitante pues ahorita con el pues voy a pasar el link así es Omniospace y ahí está como pueden descargar el cliente de escritorio con el cual pues ya pueden como de hecho tiene un edit un creador de contenido así como parecido a los sims y uno puede hacer interior del mismo y tiene un SDK compatible con Unity ya pueden como hacer avatares bien complejos que les decía que se venden en un Ethereum dos Eteriums que pues es algo como estrafalario está loquísimo está solamente compatible con Unity no con Unreal ¿cierto? sí hasta ahora solo con Unity ok 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 super super bacán y sería genial que nos compartieras el link Néstor una pregunta tú dices que ya el SDK está para para Unity lo que vimos está por el servidor web ¿no? se ve genial pero por ejemplo para para navegarlo si está en Unity se puede usar un Oculus claro claro todos los dispositivos en realidad virtual están soportados de hecho si tienes un cualquiera para tu Lenovo o lo que sea él te va a conectar y puedes visitar y experimentar de una forma muy diferente ya toda la interfaz de una manera más completa ahorita justo lanzaron fue como un concepto algo llamado Mundus porque todo eso se vende ¿no? o sea esa tierra que visitamos eso tuvo un costo real y eso es una de las tierras de mi gente entonces ahí pues también esa es la otra parte con respecto a la existencia de la galería en ese mundo o sea de hecho toca asumir el costo de rentar una tierra digital para poder mantener y dirigir pues toda la infraestructura que al final eso es parte de lo que va a entrar a cubrir la donación de las obras mismas ¿no? pero pero pienso que que igual ya con este concepto de los mundos ahí ya se pueden hacer cosas más personalizadas ya con si sabes programar en Unity ya se pueden hacer cosas completamente únicas yo creo que va a llegar el punto donde van a haber gente desarrollando juegos indie dentro de esos mundos dentro de Sound of Space sí universos dentro dentro del metaverso Néstor otra otra pregunta es en este momento si yo veo la obra Brian hizo una pregunta muy buena es de si la podía ampliar de todo eso pero a mí me llama la atención el tema de acceder a la información de la obra y de pronto ¿cómo puedo llegar al Marketplace? ¿existe en este momento esa opción de que yo viendo la obra pueda acceder al Marketplace y comprar la obra? pues sí 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 pues realmente tendrías es como que contactar al dueño de la parcela porque se le puede poner sus bailas en ese lugar y dejarla ahí lo comento lo comento lo comento porque conozco un desarrollo en México de hecho en este momento estamos realizando algunas colaboraciones con ellos y en el caso de lo que ellos crearon que también está sobre Unity pero es no está todavía les hace falta mucho la verdad me parece muy llamativo pero les hace falta mucho pero una de las cosas que me llamó la atención es que tú te acercas a la obra y cuando estás a cierta distancia de la obra tu avatar se despliega como una especie de brochure donde te muestra la información de la obra y te da un acceso al Marketplace por si deseas comprarla y te indica cuánto cuesta un Ethereum ah claro es que si experimentas este esta misma parcela en realidad virtual tú tienes una tabletica donde puedes como grabarte puedes buscar el Marketplace adquirir información del vendedor en el mapa pero en el servidor web no no en el servidor web no puedes hacer es bien limitado como que apenas puedes ver y si ves la gente como que no se mueve mucho en vía probablemente se está muriendo bastante ok listo Néstor gracias listo listo ahí compartí ya el link dentro de los mensajes generales ahí pueden descargar o el cliente pues para para el escritorio que cada vez es un poco más completo y ya tiene esta parte del editor así los sims y por otra parte si tienen cualquier dispositivo de realidad virtual pues ya pueden experimentarlo ahí con el cliente y pueden explorarlo ahí ya por lo pronto pueden explorarlo sin necesidad de hacer una cuenta metamás ni nada digamos que lo de metamás y si ya quieren entrar a comercial con el mundo de alguna forma entonces pues nada despleren ahí eso es bien chévere gracias mencionado y más metido como tal en el cuento del metaverso y de cómo se construye comunidad tras del metaverso entonces indudablemente los invito a que a que busquen a Psycre y que puedan ver lo que él está haciendo porque es muy interesante ah bueno hay algo que quería comentarles así y que aprovecho pues la presentación que nos hace Néstor y es una de las de las de las intervenciones más interesantes que vamos a lograr con con este tipo de interfaz inmersiva es que vamos a llevar unos dispositivos de realidad virtual para que tanto los niños como las personas privadas de la libertad puedan visitar estos escenarios de realidad virtual y pues estoy más que seguro que eso nos va a generar un impacto muy interesante tanto en una población como en la otra sujeto pues a sus condiciones particulares entonces esa es otra de las apuestas que tenemos dentro del proceso de intervención propiamente social del proyecto y como lo como lo escribió de manera muy muy acertada Mónica la idea es que todo este proceso de centralización de virtualidad de de metaversos pues logremos acercarlo al mundo real y tengamos un impacto positivo y duradero en las personas que entra pues no tienen acceso a este tipo de tecnología bueno compañeros compañeras espero que haya sido el agrado de todos ustedes la exposición del día de hoy que tengan muy presente las fechas donde se va a estar realizando el proceso de socialización de contenidos y pues las mesas de transferencia de conocimiento con cada uno de ustedes a nivel individual nos vamos a estar comunicando para el proceso de digitalización de las obras y también para concertar las fechas de inicio ya sujetas a la ubicación geográfica lo que tiene que ver con la intervención poblacional veo que José Miranda escribe ¿será posible que nos compartiera la presentación? claro que sí la presentación va a quedar en el grupo de Whatsapp y también ya con esta que es la cuarta presentación ya estamos armando un drive bueno el drive realmente ya está armado donde estamos subiendo las presentaciones y también voy a subir la grabación de esta Carla que tuvimos el día de hoy para que ustedes puedan acceder en otra oportunidad de pronto los que no vieron estar presentes desde el principio para que la puedan escuchar ya bueno quiero escuchar si alguien más tiene algo que decir o si no para poder ir finalizando el espacio muchas gracias Iván y muchas gracias a todos quiero preguntarte si es posible que nos dejes de una vez las fechas para poder acomodarnos en nuestros calendarios en el grupo de whatsapp te refieres frente a las fechas de los espacios de socialización o frente a las fechas de la intervención no lo de las fechas de las presentaciones que van a ver acerca de cierto de dale Mónica si mira las fechas están en la presentación y el horario el horario de cada una de las fechas que aparece en la presentación es de 4 pm a 6 pm empezamos el 11 de noviembre es la primera y bueno pues en la presentación para noviembre de pronto equivocar dándoles una fecha que no es acá por vía audio en la presentación que inmediatamente terminemos va a quedar allí en el grupo de whatsapp ahí aparecen todas las fechas y cada uno de los temas que se van a trabajar repito los horarios van a ser 4 pm a 6 pm para que se puedan conectar al igual que el día de hoy vamos a darle apertura a las salas 15 minutos antes para que se puedan ir conectando todos y todas listo muchas gracias yo quisiera hacer una pregunta técnica para Néstor sí claro mi hermano ¿cómo puedo acceder desde un mac al interno virtual hay forma de hacerlo o no? no sé no lo he intentado yo creo que sí se puede con el mismo web ¿y cómo puedo acceder desde el web? explore something map por ahí dice un test del cliente ¿no? permíteme es que me parece ser el cliente pero para Windows no sé si si quieres visitar solo el espacio bueno tienes que descargarlo ni nada Brian ¿con qué explorador lo estás haciendo? yo estoy en este momento estoy en un mac y estoy en el cron y estoy navegando ¿desde dónde? ¿desde cuál botón excediste? estoy aquí en explorar mapasón sí explorar está cargando permítanme un segundo para ahí a la derecha antes de darle explorar es un web ahí ya le da clic también por ahí sí listo muchas gracias chicos ya voy a cacharrear desde acá ok listo ahí está el pílder bueno hay otras cosas vale ¿alguien más tiene alguna pregunta o alguna intervención que desee realizar? bueno en ese orden de ideas por favor recordarle a todos los que no hayan diligenciado la formato de asistencia para que por favor lo realicen antes de que cerremos la reunión y en ese orden de ideas quedaríamos apuntados para el próximo 11 de noviembre a las 4 pm para dar inicio con nuestro ciclo de socialización muchas gracias nuevamente a todos y a todas por haber participado el día de hoy y espero que este ciclo que va a empezar sea del agrado de todos y del mayor provecho para todos y todas muchísimas gracias que tengan un excelente día y un excelente resto fin de semana que estén muy bien gracias para todos chicos gracias nos vemos muchos éxitos chao chao muchas gracias gracias a ustedes chau iván chau lady un abrazo chau a tantos compañeros amigos amigas nos vemos pronto chau 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 muchas gracias chau muy 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 a ni chau 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 chau